Nosotros somos el Estudio Late Studio Society, somos tres artistas, Víctor Priverno, Diana Trigo y yo, Pablo Lima. Fundamos el estudio hace aproximadamente un año, es decir, justo en el arco pasado. Y bueno, básicamente lo que nos dedicamos es a un poco reorganizar el trabajo que durante el estudio pasa. Es decir, porque esto no funciona realmente como una galería, sino como un estudio, es decir, como un taller. Aquí se trabaja, se fabrica todo y luego se expone durante momentos puntuales. Siempre se expone a un artista invitado que de alguna manera tiene que ver con la trayectoria de algunos de nosotros. Y bueno, este es el caso de Tania González, que está haciendo una beca Bauhaus y bueno, la invitamos ahora para que hiciera una obra que tiene que ver con la migración y tal. Diana Trigo, por ejemplo, que tiene mucho vínculo con la arquitectura, parte de la idea de los testigos dentro de la arquitectura. Por ejemplo, en este caso, ella toma lo que se llaman testigos de hieso, que son una especie de moldes que se colocan sobre una fisura dentro de una arquitectura. Es decir, sobre la fisura y luego en el tiempo que se traspasa esa fisura para la placa, se mide un poco el tiempo de deterioro de ese edificio. Y bueno, ahí lo que se puede ver en esa pieza son los edificios derrumbados en La Habana durante los últimos cuatro años. Y bueno, en la placa lo que se encuentra es tanto el nombre del edificio como el día en que se cayó. En esta pieza, y bueno, esta pieza, que son dibujos, parte de una experiencia personal que es el derrumbe de la propia casa de su padre, es decir, la segunda mitad de la casa. Y bueno, como también ella no estaba presente, digamos, como ese derrumbe se reconstruye a través del dibujo como una memoria. Es decir, con secciones específicas, partes específicas de la casa, fotografías que le han enviado. Y bueno, el dibujo que tiene esa capacidad para, de pronto, recrear un escenario en el que tú no necesariamente participas. Y bueno, partiendo también de la idea de algo que se puede encontrar tanto dentro de la memoria como dentro de una pared. Por eso utiliza esta malla que es como un ferroscan. Entonces, de pronto, es como si el dibujo estuviera, fuese parte de esa interioridad. Esa interioridad tanto de la memoria como del edificio. Víctor Piverno, que Víctor Piverno, bueno, lleva tiempo trabajando, es decir, además de con todos los recursos del cine, trabaja también con, bueno, todas las teorías de los cuerpos poshumanos y tal. Y entonces, bueno, lo que se encuentran son espejos que tienen prótesis de posibles anatomías, de posibles cuerpos. Bueno, estas piezas se llaman injertos y en aquellas que ves en el fondo, por ejemplo, son dibujos de órganos que no existen, puestos en el centro de un campo quirúrgico. Es decir, el campo quirúrgico es la tela que se extiende cuando se hace una incisión en un cuerpo para extraer o depositar algo. Es decir, cuando hay una transformación en un cuerpo, cuando hay una operación en un cuerpo. Es básicamente la idea. Entonces, bueno, lo que se inserta en ese punto es como ese órgano que realmente no existe. Existe como una posibilidad. La pieza de Daña, que es la artista invitada, o no tiene que ver, ella trabaja generalmente con, o en este caso en particular, trabaja con algo que se llaman hongos migrantes. Entonces, ella lo que hace es que deposita esos hongos sobre determinadas superficies, en este caso sobre una tela, y digamos, en la medida en que el rastro que deja el hongo sobre esa tela, luego ella lo cubre con testimonios de personas migrantes, y bueno, también con su propio testimonio. Entonces, como ese camino común entre lo natural y los destinos humanos, bueno, toda la idea entre ese desplazamiento forzado y ese desplazamiento natural. Y bueno, también tenemos otras documentaciones de eyacciones y tal, porque hacemos en el mundo, mucho dentro del mundo de la performance. Aquí tenemos una obra mía que se llama Nunca se consiga hablar de lo que se llama, que básicamente son expositores, especies de pilas bautismales, en la cual lo que se encuentra, lo que se pueden ver, son bolsas para vómitos, son bolsas para la náusea. Y bueno, siempre yo insisto mucho en esta idea de cómo se presenta el arte, es decir, las maneras en que se relacionan. Y bueno, está toda la idea de la contemplación como estado de náusea, la contemplación como estado de emergencia. Un poco salir de este estado de comodidad, de las maneras en las cuales se percibe el arte, se participa del arte. Un poco que trata de violentar sutilmente esas maneras o esas fronteras. Hay muchas temáticas en común de manera general, pero no hay, digamos, por ejemplo, nosotros ni siquiera le pusimos título, es decir, la exposición no es que den un título, porque no está pensada como una exhibición, está pensada como una organización de las cosas que estamos pensando. de las cosas que estamos pensando, de las conversaciones que estamos teniendo en este mismo momento. Y bueno, eso es lo que compartimos. Víctor está pensando sobre los cuerpos poshumanos, sobre esas posibilidades. Dania está pensando sobre la migración y esos posibles destinos, tanto humanos como naturales. Yo estoy pensando justamente en las maneras en las que se presenta el arte. Y bueno, ese estado de contemplación como estado de emergencia, como estado de urgencia, como estado de náusea. Y Diana, en la idea de cómo una materialidad puede ser testigo en varios campos. Es decir, como testigo de un proceso creativo, testigo de un proceso social, testigo de una arquitectura. Es decir, que hay tanto una materialidad como una idea muy sólida detrás de la manera en que se manejan todos los materiales. Porque Cuba no es que esté viviendo un momento especial. Cuba vive en un periodo especial permanente. De pronto que eso se traslade o no para la cultura, bueno, ya eso es mucho más complicado. Pero que esté viviendo un momento especial, si este es un momento especial, pero es que Cuba es un permanente periodo especial. Entonces, de manera que siempre, como siempre está en un estado de contingencia, de inestabilidad, eso es un poco las matrices de cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la cultura cubana puede ser tan próspera, puede ser tan propositiva? Y es precisamente porque siempre está en un estado de contingencia, que es una de las cosas fundamentales para tú poder hacer arte, para tú escribir un poema, para tú hacer una imagen, para tú hacer una película. Eso es lo que necesitas. Necesitas un poco un estado de violentación, que cuando no lo tienes, incluso lo fabricas. Es decir, violenta es una frontera cultural, violenta es una frontera del lenguaje. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. De manera que sí, la respuesta sería así, que es un momento no solo especial, sino un momento decisivo desde el punto de vista en el que se decide, no el destino de una cultura, pero sí el destino de este pequeño espacio de tiempo cultural en el que estamos viviendo. Y puede que pase todo. Es decir, puede que pase también la idea de las expectativas. Cuando se tienen unas expectativas tan grandes, o se puede llegar a un fracaso descomunal, o podemos traer algo que no exista previamente. De manera que cualquier cosa que pase será buena, desde el punto de vista cultural. Porque será una proposición, será algo que no exista bajo una forma previa. Si noikkande, ¡Gracias por ver el futuro! Gracias por ver el video.